Una pregunta, señor Montoro. ¿Cuándo dejará de burlarse de nosotros? ¿Cuándo? Recordemos que el señor Rajoy vino hace cuatro años por este tiempo y dijo, proclamó, cuando gobierne el Partido Popular se acabará la discriminación de la comunidad valenciana. Tenemos infrafinanciación que usted reconoce, que no ha abordado como sería su obligación, que hace que hayamos incrementado nuestra deuda cada año, cada valenciano debe 203 euros, mérito suyo, de su partido, que hace que tengamos 128 euros menos para servicios públicos básicos, sanidad, educación, y 248 euros menos que la media para otras políticas, agricultura, vivienda, industria, etc. Han hecho cinco presupuestos, cinco, y en todos los presupuestos los valencianos hemos estado por debajo de la media. Este año 61 euros por debajo de la media. Ya lo ha dicho el señor Tardá, hay comunidades autónomas que año tras año duplican o incluso triplican lo que nos da a nosotros, los que nos recibimos. Por tanto, ¿cuándo va a dejar de burlarse de nosotros? Le recuerdo que somos una comunidad autónoma pobre. Estoy acabando, señora presidenta, me quedan dos líneas. 12 puntos por debajo del PIB. Hay una imagen que simboliza... Acabo, me quedan cinco segundos. Hay una imagen que simboliza nuestra relación con el Estado. Es esta, es esta. Un sencillo exprimidor. Ustedes ponen la mano y los valencianos ponemos las naranjas. Esta. Acabo. Señor Valdobí, finalice ya. Acabo ya. Nos dijo ayer, ¿qué pretenden ustedes que han presentado una enmienda a la totalidad? ¿Qué pretenden? Dos cosas. Pretendemos, pretendemos que no nos mientan y que no nos castiguen. Menos pedagogía, señor Montoro, y más justicia. Muchas gracias.